Los videojuegos AAA están dañando la industria de los videojuegos. No puedo decir que todos los videojuegos indie sean todos buenos porque siempre hay títulos que uno no entiende porque existen, pero una cosa debería ser segura, y es que si un videojuego es creado por una empresa grande con fondos muy grandes y equipos de desarrollo enormes, entonces lo que debería salir por norma general es muchas ideas para desarrollar. Siempre se ha dicho que muchas cabezas piensan mejor que una, pero a lo largo de los años nos hemos sido dado cuenta con más certeza que una sola cabeza puede desarrollar maravillas, y varias solo llevan los objetivos a aberraciones sin sentido, lo que me parece extraño, sabiendo que se supone que las grandes compañías tienen estudios de años y saben lo que les gusta a los jugadores y qué les podría gustar. También deberían hacer productos de buena calidad. No es un misterio que el precio de los juegos AAA no es bajo, y es entendible hasta cierto punto que tengan un precio elevado, teniendo en cuenta que cada videojuego no es barato, requiere mucho dinero e inversión, mucho más si es un AAA. Pero ¿hasta dónde llega la tolerancia de que los precios sean tan altos? Pues cuando tienes experiencia en el mundo de los videojuegos, te das cuenta que en todo hay ciertos patrones que se repiten, como por ejemplo podemos ver a Minecraft y Terraria, son dos videojuegos que tratan de picar materiales y hacer cuevas y construcciones, pero cada uno tiene su encanto diferente, haciendo que la jugabilidad sea muy distinta una de la otra. Y lo mismo sus mecánicas. Y es aquí donde entra lo que hacen muchas empresas AAA que desde hace muchos años utilizan esta misma receta, a la cual la llamo el efecto FIFA. Con esto me refiero es que así como en juegos de deportes no hay novedades que se puedan hacer, pues lo único que se hace es mejorar gráficos, animaciones y jugabilidad. Pero como esto no es rentable, entonces con cada pequeño cambio y tendencia del momento, sacan un nuevo juego. Pero en realidad todo es lo mismo, solo que un poco menos tosco con elementos actuales. Como por ejemplo nuevos jugadores de fútbol o cosas por el estilo. Esto pasa igual en Assassin's Creed, Call of Duty, incluso puedo meter aquí a Mario Party. No digo que esta práctica esté del todo mal, porque igual los fans obtienen una continuación de lo que les gustó y las empresas siguen llenando sus bolsillos para mejores juegos con tecnologías nuevas. Pero la cosa falla cuando te dan un videojuego que no ha cambiado nada. E incluso la historia se parece mucho a la anterior. Y para completar, con bugs que no solo dan terror, sino que dejan injugable el título en el que estés. Un ejemplo de esto es lo que hizo Ubisoft con Skull and Bones y Assassin's Creed Black Flag. Las principales características de este Assassin's Creed es que no parecía que fuera este título, por varias incoherencias en la historia y en las mecánicas. Pasaron los años y sacaron Skull and Bones. Efectivamente todo se ve mucho mejor, más moderno, con ciertas mecánicas extra para hacer mejor al juego. Pero lo curioso de esto es que agarran la mayoría de elementos de la historia de Assassin's Creed Black Flag y la copian casi al pie de la letra. Por ejemplo, cuando comienzas estás en medio de una batalla contra un montón de barcos destruyéndolos a todos como si toda esa formación militar de los corsarios y marinos no hubiese servido de nada contra un pirata principiante que ni sabe cómo se maneja un barco y ni está acostumbrado al tamaño de este mismo y la lentitud del giro. Pero toda esta exageración es por el bien de la trama. Y supongo que esto está bien. Por cosas de la vida, en este mismo momento llega una enorme flota de barcos de una facción que aún no conocemos, pero que tendrán algo que ver con el rey o algún tipo de secta que controla el mundo, desplegando todo su poder sobre ti, haciéndote naufragar. En Black Flag pasa todo muy parecido, solo que tiene más sentido y la historia no se nota tan forzada, por lo menos no en esta parte de la historia. A partir de este momento las historias cambian un poco por un tiempo corto para llegar al mismo punto, la obtención inmediata de un barco. En Assassin's Creed, Bonnet, el comerciante que salvas, dice que han matado a su capitán y él no se defiende muy bien navegando. Y esto tiene más sentido que lo que pasa en Skull and Bones. Resulta que te rescatan de morir ahogado. Ellos navegan hacia ti con un pequeño velero, parecido a un esquife. Y te voy a explicar por qué esto está mal. Resulta que estabas peleando contra barcos del rey, donde los marinos eran soldados y no habían más piratas que tú, por lo que este par de hombres solo pudieron salir de dos lugares. El barco que se destrozó, pero no te conocen y tú eras el capitán, o siendo personas completamente desconocidas que llegan días después. Sin embargo, llegan navegando por ellos mismos. Pero resulta que ahora al rescatarte se les olvidó cómo navegar y le confían el único modo de salir vivos al primer desconocido que encontraron. Si bien la jugabilidad de estos dos títulos es exactamente la misma, supongo que esto no es un problema del cual quejarse, porque se nota un poco la mejoría de estas, con algunas mecánicas nuevas. El problema aquí es que estamos hablando de Ubisoft, una de las más grandes empresas de videojuegos, y me están mostrando que no fueron capaces de programar un buen guionista para hacer este juego, o porque no tenían la capacidad de verificar que sus historias fueran heroicas pero coherentes. Esto es como si tú tuvieras una empresa, a la cual levantaste con mucho esfuerzo y de repente se te olvidó cómo gestionarla. Cuando una persona entra por la puerta pidiendo un poco de agua, y a ti se te ocurre la genial idea de decirle que sea el gerente del lugar, solo porque sí, eso no tiene sentido. Si bien las historias siempre en alguna medida deben tener conveniencias al protagonista para que la trama avance, esto es un descaro que rompe demasiado ese elemento literario, y sinceramente esa historia de Skull & Bones puede ser escrita por cualquiera sin mucho ingenio. Y esto no solo sucede con muchos videojuegos de Ubisoft, sino también de EA Games de quien he hablado en varias ocasiones acerca de los Sims 4. Aquí te dejo una tarjeta para que la veas, porque realmente es feo lo que hacen. También sucede con Blizzard y Nintendo, quienes han hecho videojuegos durante años, pero por esta misma razón empiezan a poner políticas, seguir ideales y entrar en la repetición. Estos tres elementos son buenos para una secuela de algo, pero no para nuevos títulos, porque esto te impide crear nuevas ideas, mecánicas, historias… Como lo que pasó con Crypt of the Necrodancer, un videojuego indie tan original que rompió varias barreras en el mundo de los videojuegos. Tanto que el mismo Nintendo contrató a los creadores de este título para que les ayudaran a crear Cadence of Hyrule, utilizando las mismas mecánicas de aventura y ritmo para poder derrotar a los enemigos. Esto me parece genial, y sin embargo, una empresa indie que por lo general ni son empresa, sino un gato presionando botones durante años para sacar una obra maestra, tuvo que hacerlo, porque las grandes empresas, siendo ellas quienes tienen más dinero, no se atreven a innovar. Y por el contrario, alguien que lo da todo de sí sí se atreve, incluso si esto le cuesta la vida. Como el caso de Cuphead, un videojuego indie ideado por un par de hermanos que no tenían ni idea de cómo hacer videojuegos, pero tuvieron una maravillosa idea de crear el típico juego de plataformas de disparos, pero como un dibujo animado de los años 30. Ellos, aunque ya habían tenido otras ideas que no fueron tan buenas, confiaron al 100% en este proyecto, el cual con el tiempo requirió tanto esfuerzo y tanto dinero que decidieron renunciar a sus trabajos e hipotecar sus casas. Gracias a todo el esfuerzo que dedicaron a todo el proyecto con toda la confianza que tenían, ¿por qué sabían el potencial que tendrían con este proyecto? Cuphead pudo ser un completo éxito por la nostalgia que muchos teníamos a las caricaturas antiguas y por lo divertido y difícil que es. Me imagino que aquí pensarás, pero Salamander, esto es un caso extremo donde la vida le sonrió por todo lo que pasó. Y pues sí, tienes razón. Pero ten en cuenta que en una empresa como EA Games, Nintendo, Ubisoft y Blizzard, no solo tienen como capital lo que costaban las dos casas de estos buenos hombres, sino 10, 20, 30 veces más de eso, y aún así se atreverían a sacar videojuegos con historias horribles, mecánicas inútiles como recoger coleccionables para nada en absoluto, o con bugs que no te permiten tomarte nada en serio de lo que haces, o directamente no poder jugar porque uno de tus personajes que debería estar en cierto lugar no está, por lo que debes reiniciar todo el juego desde cero. Pero lo malo no es que hayan bugs, sino que nunca los arreglen o lo intenten siquiera con un poco de esfuerzo para mantener interesante un videojuego, donde lo principal es probar personajes nuevos como es el caso de For Honor. Un videojuego que principalmente es un simulador de guerra o combates cuerpo a cuerpo medievales, pero es básicamente un MOBA, y todos sabemos que este tipo de videojuego se centra en tener muchos personajes de donde escoger, sin embargo Ubisoft, una empresa grande, no es capaz de idear, crear e implementar un único personaje cada poco tiempo, sino que se demoran un año o medio año, y aunque esto es lo de menos porque pasa en la mayoría de MOBAs, pues siguen sin arreglar bugs que están desde hace años, como las desconexiones por error que incluso hacen que te penalicen por supuestamente dejar el juego en medio de la partida cuando realmente fue el mismo juego que decidió sacarte de esta. Una compañía grande que ha hecho muy bien las jugadas de ajedrez, y por eso no la critico tanto, es Microsoft, quien desde los inicios ha invertido en muy buenos proyectos como Age of Empires, o el mismísimo Minecraft, que empezó siendo un juego indie, aunque ahora es un triple A, porque el equipo de trabajo es muy grande y su capital es grandísimo actualmente. Además quedan facilidades para que compres un pase que te dé un mes con muchos videojuegos, aunque esto no sirva de nada porque jugarás un juego un día, te ocuparás tres semanas, y cuando te des cuenta pasó un mes en el que solo jugaste un día, y perdiste el pase completo, pero eh, lo compras de nuevo para el próximo mes. De este tema hablaré en un futuro video explicando este fenómeno. Sin embargo, lo que hace esta gran compañía es financiar proyectos. Empresas pequeñas le presentan una propuesta clara de lo que quieren hacer, y ellos lo ayudan a crearlo, como fue el caso de otro videojuego que empezó siendo un indie, hasta que Microsoft entró. Estoy hablando de Sea of Thieves, un videojuego muy original que muy pocos han podido replicar, y será muy difícil que les puedan competir, porque es un videojuego muy bien hecho. Obviamente tiene sus bugs, pero este juego AAA sí está pendiente de dar el mejor producto posible. Pero este fenómeno se da en este caso básicamente porque Rare, la empresa que desarrolla Sea of Thieves, comenzó siendo una empresa pequeña con un gran proyecto. Y sí, con esto quiero dar a entender que los videojuegos indie muchas veces dan mucho mejor soporte que los AAA, porque lo hacen más con cariño que por el dinero, lo que hace al revés las empresas grandes. Y es por esto que los videojuegos actuales han bajado mucho la calidad en cuanto a muchos aspectos, como los detalles, las opciones, las libertades, la originalidad, entre muchos otros aspectos más. Y esto no solo está mal de parte de las empresas, sino también de los que los defienden. Solo porque sus gráficos son geniales, pero la diversión nunca ha estado en el aspecto gráfico de un videojuego, sino en todo lo que lo compone, dejando la estética a un aspecto más bien llamativo, para que tú, pececito jugador, piques el anzuelo por algo tan básico que no define lo bueno ni lo malo que sea un título. Hay un pensamiento muy extendido, y es que he notado que a muchos se les dice videojuego indie y piensan inmediatamente en pixel art. Y sí, estos videojuegos en su momento revivieron esta estética, como Terraria y de ahí en adelante muchos otros, pero hay miles de títulos que no son pixel art. Son en 3D, en 2D, en estilo cartoon o como fábulas. Incluso hay algunos que se atreven a hacer realismo, o usar estéticas nuevas y perdidas en el tiempo, como lo es la estética del antiguo imperio romano germánico, quienes dibujaban criaturas y humanos de una manera muy particular. Como es el caso de Potioncraft, un videojuego donde tú eres un alquimista que crea pociones para venderlas y cumplir pedidos a la gente que llega. Sin embargo, la jugabilidad es muy entretenida y puede enganchar muchísimo. Si en algún momento sentiste que los videojuegos ya no te entretenían como antes, no es porque te estés volviendo viejo y cínico, sino que al contrario, las empresas se están volviendo viejas y cínicas, dándote productos mal hechos con buenas ideas pero mal ejecutados. Y es por esta razón que en las empresas indie está la magia, porque se atreven a más y deberías probar más de estos títulos que de los AAA. Aunque no digo que los dejes por completo, sino que les des oportunidades a títulos indies que puedan llamarte la atención, porque la mayoría de veces ofrecen mucho mejor contenido y diversión.